¡Hola! ¿Quién anda? ¿Quién anda ahí? Posto corto stream ¿Qué hacen? ¿Quién está tocando? Estoy... estoy descansando, loco. ¿Qué hacen? ¿Quién está tocando? ¡WEEY! ¡NO! ¿Quién? ¿Quién sos, perri? ¡Ah! ¡Sos vos! Ahí te estoy reviviendo Decime que sos vos, que me cago todo, digo, ¿Quién anda ahí? Bueno, este... ¿Cómo te vas a hacer una casa a lo de la mía? Ahora sí, guacho. Empezamos la serie de Rust de vuelta. Voy a explicar todo porque tuve que cortar y prestar el stream. ¿Cómo que ripa mío? No te veo, no te veo, no sé si estás acá. A la derecha de la puerta. No sé a mí, ¿a dónde murió? Creo que es él. Si es él, se está yendo para la izquierda y su cuerpo no estaba a la derecha. ¿Qué? Te juro que salió 20 veces de la casa y no te vi, ¿cómo estás acá? ¿O te acabas de caer? No tiene sentido, boludo. Bueno, vamos a jugar. Básicamente, en el capítulo anterior conseguimos la casa, empezamos en el server, conseguimos una cita que nos hicimos, nos costó un montón. Y resulta que vinieron unos tipos, fuera de stream, después de que ya hayan visto el primer capítulo, vinieron unos tipos a decirme fuera de stream, porque yo me quedé farmeando, conduciendo unas pavadas, no sé qué. Y vinieron dos tipos que vinieron al frente, que me mataron al inicio del capítulo, que les dé cosas. Que les dé 100 de chatarra al día como cuota para que no me maten, ni me raiden y me cuiden. Básicamente eso. Si no me iban a raider. Y bueno, cuestión eso, me querían matar, si no le daban 100 de chatarra. Le dije, no pa, parece argentina, me estás cobrando mucho. Me dijeron, sí, es argentina. Y nada, le dije, no, tengo 59 nomás. Bueno, me aceptaron 59 de chatarra y yo le dije a Marky, escuchame fuera de streamer. Y le digo, vení, ayudame, quiero mudarme, porque me tenía que mudar, porque no tenía sentido. Marky me va a aparecer en algún capítulo. Pasa que justo cuando yo estoy por grabar o streamer, él no está, o está después, justo, no sé. O tarda mucho en entrar y bueno, por eso capaz no aparece. Pero bueno, ya en el próximo, o en este espero que aparezca capaz, no creo. Y resulta que le digo a Marky, me ayuda a farmear para mudarme, porque los chabones me iban a raider, porque yo no tenía ganas de estar buscando 59 chatarra todos los días para los chabones. Entonces, le digo a Marky, ayudame a farmear, farmeamos, no sé qué. Yo vivo acá en el puerto, ahora vivo en esta isla, en esta. Vivo acá, me mudé con Marky, conseguimos un bote justo, venimos acá, farmeamos todo. Y le dije a los chabones, para joderlos en un rato, ustedes me pagan 100 de chatarra los raideos, pum, me mataron. Y ahora está nuestra casa, realmente no tenemos mucho, hasta que este chabón me trajo un montón de cosas. Viene ahí. Y bueno, tengo que hacer hornos, tengo que hacer un montón de cosas, porque van a decir, ¿por qué carajo tiene una para acá? Un chabón me vino a raidear, me vino a raidear un chabón. Y nada, me rompió un par de cosas, me rompió una puerta, porque la puerta de arriba es de madera, eso es de metal digo, y me rompió esta puerta, entró acá, abrí esta puerta, yo abrí esta puerta y me mató acá, pero justo había puesto esta pared a propósito, para que no me mate, para que no me interrobar. Y nada, eso es lo que pasa básicamente. A ver, guacho, ahora lo que tenemos que hacer es hornos, amigos, necesitamos una banda de hornos. También necesitamos construir bastante la casita. Esto lo agarro, esto lo agarro. Necesito esto, no necesito, 29. Me sirve, me sirve. Bueno, ahora vamos a seguir construyendo la parte de arriba. Esto, la puta madre, me va a quedar así para siempre. Ya saben, guacho, síganme en Twitch, que voy a estar, bueno, streameando Rus. Composible. Bueno, realmente no sé dónde poner las cosas, creo que lo voy a poner arriba, pero me da cosa que me la raiden, así que lo voy a poner igual arriba. Voy a hacer metal y me voy a construir una puerta de piedra, bien. De piedra, claro. Una puerta de metal, para así no me traer nada. Raiden fácil. Bueno, ponemos hornos. Ahí está Marky, que me ayudó bastante a hacer la casita, a buscar material y todo eso. Así que, hornito acá. Acá Tuki, necesito mucha más madera, así que voy a ir a buscar ahora también. Bueno, ahí va la cosa. Mientras se hace eso, vamos a farmear un poco de madera. Quiero ver si hay otro pico, creo que está la chabona, así que vamos. No sé por qué se puso a usar la casita allá y la dejó, pero bueno. Piedra también, porque necesitábamos terminar de construir la parte de arriba. Yo quería más protección, pero bueno, es como ya está. What? Che, Ari, ¿tus cosas me parece que estaban ahí o no? ¿Estaban tus cosas ahí? Tomá, tomá las tres, ¿las agarré yo o no eran tuyas? Pero... Ari, contestame. Ari, contestame, contestame. ¿Eran tus cosas esas que estaban ahí? ¿Las tenés y las agarré por las dudas si querés? Está procesando. Que había un cuerpo, va, una caja, o sea, una cosita donde están las cosas de que alguien muerto. Si eran tuyas, si vos te moriste ayer lo de mi casa. Ahora, tipo hace rato. Porque tengo loot de alguien. Sí, sí. Ah, tomá, tomá, tengo tus cosas. Fica. ¿Qué carajo es fica? Fico, fica elemento sufijal de origen latino que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de que hace, produce o convierte en benéfica, maléfico, calorífico. Definiciones de Oxford Languajes. ¡Guarda! ¡Guarda el oso, guarda el oso que está acá adelante! A mí está rebugiado el oso. ¡No! ¡No! ¡Ari, no! ¡No! 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 creo que a mi me lo robó Mark y no estaba y acá está, mira creo Tarku Wolf se unió desde Brasil weee esto lo suelen hacer para guardar los botes y eso suerte que no tenía nada pero, acá hay un perro que está nadando, va medio nadando, viste me lo robo, me voy a la otra esquina y nada, campeo de allá, así que este bote amigo es God pero es re complicado manejarlo porque lo doblás un poco y no doblo una mierda, tenés que doblarlo 3 minutos antes no, 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 no por favor what? no amigo, muy falso muy falso, amigo no lo puedo creer cosas así me hacen re tiltear, boludo yo creo que voy a dejarlo por acá me hizo re tiltear el oso estoy claro de calor porque está todo cerrado, tengo que abrir está lloviendo, así que voy a cortar capaz que, bueno, hoy ya supongo que hace 5 minutos se subió el video, así que ya tienen un video para ver en el canal en el canal secundario voy a subir otro y mañana va a haber otro en el canal secundario espero que pueda seguir streamando voy a ver si a la noche puedo prender de vuelta fico, fica elemento sufijal de origen latino que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de que hace, produce o convierte en benéfica, maléfico, calorífico definiciones de oxford los lenguajes no, no, no